Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver les traigo el unboxing y pues el uso como tal la explicación de este GameSeer X2 versión 2021 con USB tipo C Que para quien se pregunte que es esto pues básicamente es un gamepad Un gamepad para teléfonos sobre todo para Android que es donde tiene las mayores funciones Bueno en este caso el tipo C solamente es para Android Tiene muy buenas funciones entre ellas las mejores que podemos mapear cualquier control En cualquier juego cualquier configuración de controles en prácticamente cualquier juego que nosotros tengamos en nuestro teléfono Y la otra función la gran ventaja que yo le veo es que podemos tener un emulador de Nintendo Switch Como tal gracias a este pues este control porque si no lo tenemos no podemos ejecutar el emulador de Switch Que la verdad es que en procesadores de gama tope o de gama alta va bastante bien y creo que es un gran avance Entonces bueno vamos a ver todo esto amigos vamos a ver con el video Y bueno amigos como pueden ver ya por aquí lo tenemos Este es el GameSeer X2 tipo C Este es lo que viene todo madreado vean como me llego de golpeado Al demonio Demonios llego golpeadisimo Ojo yo les recomiendo que si lo compran se compren la edición que tiene tipo C Y que es básicamente la edición 2021 Como distinguen la 2021 Pues la 2021 trae lo que es el D-pad o las flechitas estas de aquí En forma de cruz así como la ven Y el 2020 las trae en forma como si fueran estos botones de la derecha Pero en flechas les muestro una imagen de referencia para que lo vean Entonces bueno cómprense la versión 2021 y que sea tipo C Porque la versión Bluetooth hasta donde C No soporta los juegos de Nintendo Switch Solo para los otros Entonces tiene que ser como tal esta versión Entonces bueno aquí ya tenemos el cúter mágico Vamos a abrir Y por aquí nos viene Ah no no creo que haya llegado dañado Ya que miren amigos vean que cule Nos viene prácticamente en lo que es una funda Un case GameSeer X2 por aquí nos dice Y pues bueno por aquí nos trae algunos códigos QR Que vamos a necesitar después Este me parece que es el del emulador de Nintendo Switch Este de aquí Entonces bueno por aquí nos trae más indicaciones Trae muchas funciones la verdad que yo creo que si nos va a hacer disfrutar mucho la experiencia del gaming Pero bueno no lo hagamos más tardado Vamos como tal a abrirlo De aquí de su case vamos a sacarlo y vamos a ver como es que viene Y como pueden ver amigos aquí nos viene Afortunadamente gracias a que viene en su case Nos va a llegar perfectamente Cuidado Me imagino que por eso mismo lo mandan en este case Porque pues ya se la saben más o menos como son las paqueterías a veces Este tipo de paquetes normalmente llegan por paqueterías económicas Ya que vienen desde China Entonces creo que ellos más o menos ya se lo sospechan Y pues bueno aquí nos viene prácticamente No se siente la verdad La verdad así siéndoles muy sincero De un plástico tan premium Obviamente no lo van a sentir como si fuera un Nintendo Switch Que ustedes digan Ay no Pero eso sí los botones Eso sí me gusta la sensación Los R1, L1, L2 y R2 Son cliqueables O sea todos estos botones son presionables Y trae aquí algunos botones extras Así como los dos joysticks Y ambos joysticks tienen click Esta versión nos trae este grip Esto de aquí es para que tengamos un mejor agarre Que se sujete mucho mejor en la mano Y en estas partes nos trae como gomita La cual esta goma es para que nuestro teléfono no se raye Y además lo que es aquí el puerto de tipo C Porque si ustedes dicen Oye pero ahí mi teléfono no va a caber Porque tienen la entrada tipo C diferente O cualquier cosa Siempre y cuando mientras la tenga En lo que sería esta parte baja Como aquí No van a tener problema Si ha habido algunos teléfonos que la tienen lateral Pero normalmente son entradas secundarias Entonces bueno El caso viene pues bastante bien la verdad Eso sí el plástico si se siente un poquito Pues un poquito digamos de no tanta tanta calidad Pero como tal Pues generalmente yo diría que está aceptable Esto es lo máximo que estira como pueden ver Ahorita les voy a decir en las características Más o menos hasta cuánto es Y pues prácticamente vamos a proceder a probarlo Pero antes que eso vamos a abrir aquí su caja de accesorios Y como pueden ver aquí dentro A ver vamos a ver Nos trae primeramente este sello Que no sé que sea Está en chino Nos trae aquí lo que es Tal parece ser que es el manual Bueno ahí son como los agradecimientos O la garantía O algo así Aquí viene Nos viene por aquí El manual Ainsure X2 Y por último Nos trae aquí su sticker Que es como que un pollo Ahí a lo mejor por eso se llama Enes el emulador Pero bueno eso es lo que nos viene aquí Lo que son los accesorios Y pues bueno como tal el case Pues es prácticamente un case muy similar A la de un Nintendo Switch Básicamente aquí nos trae para guardar Lo que sería un cable Algunos accesorios y demás Y por acá pues lo que es como tal el control Y se me pasó una parte de los accesorios Son estas gomitas Que estas prácticamente las pueden poner En lo que son estos pads En el izquierdo y en el derecho Y son de goma para que tengamos Pues un agarre un poco distinto O por si se nos llegan a perder O a gastar estas de aquí Y bueno amigos como pueden ver Por aquí lo tenemos Prácticamente este Gamepad Nos sirve para muchas cosas Como ya les comentaba Entre una de ellas O la mayor resaltante Es que podemos jugar juegos de Nintendo Switch Emular juegos de Nintendo Switch Gracias a este aparatito Ya les traje un video de hecho emulándolo Pero también podemos hacer lo que es Jugar los juegos nativos Y no nativos que soporten Gamepad Como por ejemplo a mi me gusta mucho El Pog Mobile Aquí lo tengo instalado Y les voy a mostrar para que ustedes vean Que funciona perfectamente Pues el controlito Para utilizarlo Aquí como pueden ver Pues ya lo conectamos Una pequeñita desventaja Que si le vi a esto Es que bueno En algunos teléfonos Como por ejemplo en el mío Como se puede ver No alcanza a quedar muy bien Debido a que como que Pues el lente de la cámara Digámoslo así Como que nos estorba por ahí Pero bueno Prácticamente con esta aplicación Llamada GameSir Que se puede descargar de hecho Desde la Play Store Ustedes pueden acceder Y aquí hay muchos juegos Que nos recomiendan Que ojo Nosotros aquí podemos agregar Cualquiera que queramos Simplemente nos vamos aquí Y agregamos el que queramos Y aquí lo iniciamos Como pueden ver Ahí nos inicia Y aquí ya nos aparecen Prácticamente lo que son Pues los botones Como ustedes pueden ver Aquí tenemos lo que son Los botones Porque aquí Nosotros podemos Mapearlos Básicamente con este Botoncito que está aquí Como pueden ver Aquí nos aparece Como un controlito Esto nos puede mapear Básicamente Los botones Para cualquier juego Prácticamente Como pueden ver Aquí ya podemos jugar Vean que bien Se juega Yo puedo saltar Puedo agacharme Puedo acostarme Claro que esto Es cuestión también De acostumbrarse Un poco A lo que es Pues el modo de juego Porque tampoco es que Que sea lo más fácil Del mundo Si hay que acostumbrarse Pero como pueden ver Pues nosotros Podemos aquí Agarrar las cosas Podemos utilizarlo Inclusive en este Poc Mobile Que es de los juegos Más delicados Para el soporte De Gamepads Porque obviamente No nos deja Y ojo Que no vamos a tener Ningún tipo de baneo Ya que la aplicación Es externa Poc Mobile Nos va a banear Cuando nosotros Modifiquemos Su aplicación Como tal Pero si utilizamos Una aplicación externa Como esta de mapeado No vamos a tener problemas Ya que esta aplicación Es prácticamente Como si fuera Algo incrustado En el Game Space Y pues bueno Como pueden ver Aquí podemos apuntar Nosotros podemos disparar Sin ningún tipo de problema Cambiar de arma Como pueden ver Podemos mover ahí La mira Y esto Aquí lo podemos configurar Podemos Inclusive cambiar La configuración De cada botón Podemos agregar Botones extras Podemos también Por ejemplo Cambiar la transparencia De los botones Como en este caso Si yo ya me sé Los controles Y no quiero que se vean Como pueden ver Ahí puedo hacer Los transparentes Y también podría Hacer transparentes Estos Pero dentro del juego Y ya prácticamente Tendría Pues lo que sería Ya toda la pantalla Cambiándole aquí En transparencia Por ejemplo Al de disparo Con eso ya tendría Por ejemplo Toda la pantalla Completamente libre Sin necesidad De que me estorben Los botones Entonces bueno amigos Esto es el GameSeer X2 Versión 2021 Que por cierto Para quien guste Yo tengo Otra unidad De este GameSeer X2 Completamente nuevo La versión 2021 Entonces Quien guste Les voy a dejar El enlace Aquí abajo En la descripción De mercado libre Para quien guste Comprarlo A un precio Obviamente Mucho más barato Que lo que cuesta En México Y pues Quien quiera disfrutar De él Pues ahí es libre De comprarlo Por mercado libre Y bueno amigos Como pudieron ver Así es este GameSeer X2 Versión 2021 Con USB-C La verdad es que Está bastante bien A mí me parece Genial Porque Pues prácticamente Nos da Mucha más Opción de entretenimiento Porque como saben Por ejemplo Los emuladores Son muy muy Aburridos Jugarlos con la pantalla Táctil Entonces con este Podemos jugar Cualquier emulador Desde el control Muy cómodo Como si fuera Un Nintendo Switch Además de poder jugar Nintendo Switch Como tal O bueno Algunos de sus juegos Varios muy buenos Siempre y cuando tengamos Un teléfono potente Y además de eso Disfrutar de todos Nuestros juegos Con una configuración De un mando De un Gamepad Para los que les gusta Usar Gamepad Y para los que quieran Jugar más cómodos Pues la verdad es que Esto es una gran solución Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya servido No olviden suscribirse Dejar sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!